Cuánta desgracia está llegando a mi vida, se acaba el tiempo y pronto he de partir. Este es un viaje del que no tengo regreso y no quisiera pues mis sueños no cumplir. Le pedí a Dios por tanto, tanto y tanto tiempo que me ayudara a salir de mi desgracia. Y mis palabras se las llevo siempre al viento y ante su voluntad yo no puedo hacer nada. No cabe duda que el dinero es necesario, pero tampoco es toda la felicidad. Si Dios me diera manos llenas les daría con mucho gusto a quien lo necesite más. Hay ocasiones que mejor quiero estar solo, que nadie sepa todo lo que estoy sufriendo. Muy alejado de este mundo, de este infierno, sin que me humillen, sin que se burlen de mí. Pido fuerzas para seguir aguantando, pues se me acaba poco a poco la paciencia. Es triste ver cómo se me va la vida y poco a poco se me acaba la existencia. No cabe duda que el dinero es necesario, pero tampoco es toda la felicidad. Si Dios me diera manos llenas les daría con mucho gusto a quien lo necesite más. ¡S und cách de trae mano a quien lo necesite más! Seguí ACC又 a quien lo necesite más! Corre! Correvo! 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 Correvo!